no saben cómo disfruté esto este usuario aprovechó mi tiempo de la jugaba la pelota para atrás casi siempre tuvo el 61% de posesión me pudo hacer goles y sin embargo pasó esto miren qué pedazo de pelotudo es este usuario está perdiendo 2 a 0 y hace tiempo que pelotudo les recuerdo que en el primer tiempo este pelotudo casi no me dejó tocar la pelota acá este usuario se merecía que yo le hiciera el tercer gol por pelotudo nunca había un usuario tan pelotudo como este hace tiempo y está perdiendo conmigo acá se pierde un gol increíble se lo merece por pelotudo de hecho tengo que decir que la calidad de los partidos visto recientemente ha sido excelente esto es todo sobre el partido de esta noche juan carlos rivero se despide de todos agradeciendo iñaki cano su presencia en esta retransmisión gracias a ti juan carlos ha sido una gran noche después del asedio que sufrí me puse en ventaja con este gol no saben cómo lo disfruté esta sí que pasó cerca golazo que hago con cristiano ronaldo contra este usuario que se haga el pelotudo con otro bueno no se hace es pelotudo de verdad